En BBVA entendemos que cada persona tiene diferentes necesidades y metas financieras, ya sea que estés dando tus primeros pasos en el mundo de las inversiones o seas un inversor experimentado. Tenemos una amplia gama de opciones de inversión para ti. Nuestra oferta de inversión se integra en el servicio de ejecución de operaciones, que te brinda acceso a más de 50 fondos de inversión con diferentes niveles de riesgo y rendimiento. Esto significa que puedes elegir la opción que mejor se adapte a tus objetivos financieros y tolerancia al riesgo. Con el servicio de ejecución de operaciones, tienes la flexibilidad de gestionar la compra o venta de títulos en vehículos de diferentes plazos, ya sea corto, mediano o largo plazo. Así puedes adaptar tu portafolio de inversión de acuerdo a tus necesidades y expectativas. Fondos de deuda. Estos fondos invierten en bonos de valores y otros instrumentos del mercado de dinero, ideales para inversores que buscan estabilidad y flujos de ingresos predecibles. Fondos de renta variable. Si buscas mayores rendimientos a largo plazo y estás dispuesto a asumir una mayor volatilidad, estos fondos son la opción adecuada para ti. Fondos multiestrategia. Estos fondos diversifican sus inversiones a través de diferentes estrategias y niveles de exposición al riesgo, ofreciendo una solución integral para tres perfiles de inversión, conservador, moderado y agresivo, tanto en pesos como dolarizados. Comienza a invertir en tu contrato de ejecución de operaciones. Es muy sencillo. Así que ya lo sabes, no dejes pasar más tiempo y pon a trabajar tu dinero con nuestro servicio de ejecución. BBVA te ofrece la diversidad de opciones que necesitas para alcanzar tus metas financieras. Comienza ahora mismo.